Ahora les quiero cantar unas canciones, la primera es de Manuel Alejandro, un gran autor español. Vamos con la música. Vamos con la música. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón, voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel, en la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Para que nadie espisara tu nombre, María Isabel. Una lágrima cayó en la arena, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. Y te la pongo, 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 te la pongo ya. Y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo, te la pongo ya. Y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo, tú te esperarás. Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí de allá. Lleva las cosas que son sencillas de comprender Lleva el amor de verdad Caramelo, 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 llevo caramelo 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 Y te lo pongo, y te lo pongo Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así No perderte lo de allá Tú eres mi vida, la fortuna es verte a ti Y el destino tendrás que estar parado Lo mismo que allí, lo mismo soy yo No te encuentro en la banda Pero es posible, no te encuentro de verdad Si fuera un día, yo te encuentro así Lo mismo que allí, lo mismo soy yo Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Y otros muy especiales Chris, it is very funny what you do Es muy divertido lo que hace ¿Y cuándo lo ha inventado? And when did you created it? Six and a half years ago ¿Seis años y medio? ¿Y por qué lo creó? ¿Cómo lo creó? And when did you create it? ¿Por qué? Because one of me is not enough Ha dicho Chris, ha dicho Chris Que ha creado estos cuatro compañeros Porque uno solo no era suficiente para él Bueno, muchísimas gracias Y hasta luego, eres un gran artista Muchas gracias por habernos acompañado Thank you Adiós, mucha suerte